buenos días vamos a por otro día de yoga mañanero hoy vamos a empezar en el lado largo de la esterilla si queréis si no pues como os vaya bien con las piernas separadas a la anchura de las caderas y desde aquí vamos a elevar los brazos hacia arriba tomando una gran inhalación al exhalar deja caer la mano derecha hacia el lado derecho y la izquierda se va hacia el lado derecho y no la vuelve al centro y exhala nos movemos hacia el otro lado y nada centro y exhala derecha y nada centro exhala izquierda y nada centro esta vez con la mano derecha coge la muñeca izquierda lleva la pierna izquierda por detrás de la derecha y llévalo todo hacia el lado derecho abriendo el lado izquierdo del cuerpo intenta en lugar de encogerte abrirte vuelve al centro y cambia manos lleva la pierna derecha por detrás de la izquierda y abre pecho mira hacia arriba y te regalo un mantra hoy y nada vuelve al centro coge otra vez la muñeca izquierda y volvemos hacia el lado esto solo es el comienzo esto solo es el comienzo esto solo es el comienzo y nada vuelve al centro deja ir los brazos abro un poco las piernas un poco más anchas de la anchura de las caderas y vamos a buscar el mudra del loto juntando la base de las manos los pulgares y los meñiques y abriendo el resto de los dedos como si fuera una gran flor al inhalar eleva las manos mira hacia arriba y al exhalar junta meñiques darle la vuelta a las manos y baja hacia abajo cuando llegues abajo volvemos al loto y desde aquí deshacemos subiendo hacia arriba y volvemos al loto exhala para bajar círculo hacia adentro y nada para subir círculo hacia afuera exhala baja círculo hacia adentro y nada sube círculo hacia afuera trae el mudra de vuelta al pecho y relaja las manos abre un poco más las piernas los deditos esta vez miran hacia afuera las rodillas se doblan y encontramos la postura de la diosa las rodillas están encima de los tobillos las caderas bajan y desde aquí busca chin mudra y llévalo hacia la parte interior de las rodillas abriéndolas cierra los ojos aquí un segundo siente la fuerza de la postura de la diosa la fuerza que hay en ti la fuerza para llevar a cabo todo aquello que te propongas todos aquellos principios inhala, eleva, manos al pecho una respiración aquí y exhala, dobla rodillas, vuelve a la diosa busca otra vez el loto el mudra del loto inhala, llévalo hacia el cielo y ahora hacia el cielo y haz un círculo hacia el lado derecho hacia abajo y hacia el lado izquierdo y subimos círculo hacia el lado contrario mantén las caderas bajas e intenta que las piernas no se muevan volvemos a subir círculo hacia la derecha busca esa fuerza que hay en ti como el loto que renace de las aguas y usa su fuerza para salir de la oscuridad hacia la luz y volvemos hacia arriba deshacemos el loto y desde aquí llevamos el pie izquierdo hacia adentro el derecho hacia afuera inhala, alarga los brazos exhala caderas hacia la izquierda mano derecha hacia la pierna derecha buscando trikonasana la postura del triángulo aquí tres respiraciones profundas exhala mira hacia abajo dobla la pierna derecha un poco lleva la mano derecha hacia adelante y empieza a elevar la pierna izquierda encontrando la postura de la media luna ardha chandrasana una respiración más y al exhalar empieza a doblar la rodilla derecha y como si te movieras a cámara lenta lleva la pierna izquierda hacia detrás eleva el torso manos a caderas y ahora movemos los pies y desde aquí vuelve a encontrar la postura de la diosa abre bien los pies baja caderas manos al pecho mudra del loto inhala eleva los brazos y esta vez déjalos abrir hacia los lados hasta que se junten por detrás de la espalda a ver si puedes hacer el loto en la espalda exhala relaja ábrelos junta por encima de la cabeza y baja el loto hacia el corazón una vez más inhala eleva los brazos el loto resurge exhala relaja las manos y júntalas por detrás de la espalda exhala relaja eleva los brazos busca el loto y manos al pecho relaja las manos eleva caderas y vamos a buscar el triángulo en el lado izquierdo el pie izquierdo mira hacia adelante el derecho mira ligeramente hacia adelante los brazos se alargan caderas hacia detrás y el brazo izquierdo hacia adelante buscando el triángulo 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 buscamos Ardha Chandrasana, la postura de la media luna, una postura complicada que requiere toda tu fuerza y toda tu atención, y poco a poco a cámara lenta, ve bajando la pierna derecha, y vuelve al centro, junta pies, talones, pies, talones, pies, busca Tavasana, cierra los ojos, y trae las manos al pecho, en el mudra del loto, repite para ti mismo, esto es el principio, esto es mi comienzo, junta las palmas en Anjali mudra, inhala aquí, y exhala Namaste.